¡Suscríbete! ¡Seguid avanzando! ¡El otro enemigo! ¡Hay uno que está siguiendo! ¡Tenemos refuerzo! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira, piloto! ¡Ahora las cosas pintan bien! ¡¿Tenemos algún piloto en la zona?! ¡Vamos, lo tengo ahora! ¡Tenéis melocentrado! ¡Ánimo! ¡Ahí vienen! ¡Disparad! ¡Ahí vienen! ¡Disparad! ¡Ahí vienen! ¡Disparad! ¡Ah! ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! ¡Vámonos, salvo! ¡Vámonos! Sigue luchando, tu titán casi está. El titán está listo, piloto. Avisa por despliegue de titán. Los sistemas están a tu servicio. Formamos un gran equipo. Atención, nos ataca un enemigo. Atención, nos ataca un enemigo. Atención, nos ataca un enemigo. ¡Ahí está! ¡Suscríbete a tener un enemigo. Si, no. ¡No! ¡Suscríbete al enemigo. ¡Otra vez! La batalla va muy bien. Mis pilotos tienen mucho talento. Menos mal que eres de los nuestros. Atención, nos ataca un enemigo. Atención, daños críticos. Sugiero cubrirse. Atención, nos ataca un enemigo. ¡Seguid disparando! ¡Ofreina! ¡Piloto! ¡Ahora nos da un metas bien! ¡Piloto enemigo camuflado! ¡Atención! ¡No! ¡No hay nadie! ¡Aquí, pero... ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! Buena maniobra, ahora va a tener Tengo un poco para tener tu titán Bienvenido piloto Atención, nos ataca un enemigo Aliado en el armazón Vais ganando, seguid así Un piloto aliado se ha soltado Un piloto aliado se ha alertado Atención, ataque de misiones de pilotos enemigos Un piloto aliado atacando tu objetivo Atención, sufro daños físicos, recomiendo sistemas defensivos Intenten acorralarnos Acabamos de los titanes, fuego, fuego Un piloto aliado abatido Un piloto aliado ha agotado tu blanco Atención, sufro daños críticos, recomiendo sistemas defensivos Un piloto aliado en el armazón Un piloto aliado atacando tu objetivo Un piloto aliado atacando tu objetivo Un piloto enemigo destruido Núcleo láser listo Núcleo láser de Aion archival El piloto aliado ha agotado tu cuerpo Atención, reactor expuesto Sufro daños masivos Acercé contigo, de eso no hay duda Derribaste un Ronin, has hecho un buen trabajo Estas arrasando No, 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 no Muy buena pondería No llevamos mucha ventaja Apretemos un poco Teniendo control al piloto Atracando a múltiples cranes Quiero priorizar tus objetivos Este piloto no sabía con quien se las veía Así es como se hace, sabía que tenía un gran equipo Me impuguié luchando, tu titán casi está No, 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 no No, no, no ¿ letís decirnos de todos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!